Ok, vuelve Baby J defendiendo el derecho de fumar marihuana No quiero que escuchen esto, inicia así, óyelo Así que alza la mano si te gusta la marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta la marihuana Alza la mano si te gusta fumar Inicia tu maíz o a tu país le afecta El que yo fume marihuana le afecta Pues mira que se resiste porque ese es mi tema Fumar marihuana mira esa es mi meta Que tu no entiendes mi amor que cuando estoy contigo me he arrebatado Puedo hacerte el amor mucho mejor y me he arrebatado Y a mi que porque lo hago así Es que cuando me fumo un leño yo me pongo horny Tu mamá te prive que estés a mi lado Porque dice, dice que yo fumo mucho pasto Ella dice, dice que te puedo dañar Pero lo que ella no sabe es que tu fumas más Me gusta y te gusta la marihuana Al que no le guste yo lo pongo a fumar Porque este es mi estilo para ponerte a brincar Hoy ando velando la danza de la marihuana Y dice así, así que alza la mano si te gusta la marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta la marihuana Alza la mano si te gusta fumar Y si a tu maíz o a tu país le afecta El que yo fume marihuana le afecta Pues mira que se resiste porque ese es mi tema Fumar marihuana mira esa es mi meta Alza la mano si te gusta fumar Gritando fuerte y te gusta fumar Pones el gorillo si te gusta fumar Porque yo traigo el fili para ponerte a fumar Y dice así, en la tierra en que yo vivo no se puede fumar Marihuana, porque dicen que es ilegal Pero yo entiendo es mejor que deben legalizar Porque la marihuana nunca se va a acabar A mi me gusta, me gusta la marihuana La marihuana no hace daño, me hace es medicinal Se quita toda clase de dolor Y si es arrochado fuma tu motito Si me gusta y te gusta la marihuana Al que no le guste yo lo pongo a fumar Porque este es mi estilo para ponerte a brincar Bailando grande en la danza de la marihuana A mi dice así, así que alza la mano si te gusta la marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta fumar Y si a tu maíz o a tu país le afecta El que yo fume marihuana le afecta Pues mira que se residen porque ese es mi tema Fuma marihuana, mira, esa es mi meta Y si a tu maíz o a tu país le afecta El que yo fume marihuana le afecta Pues mira que se residen porque ese es mi tema Fuma marihuana, mira, esa es mi meta Alza la mano si te gusta fumar Dice, grita en lo puerto si te gusta fumar Dice, únete al corillo si te gusta fumar Porque yo traigo el feeling pa' ponerte a fumar Y dice así, así que alza la mano si te gusta la marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta farihuana Alza la mano si te gusta fumar Baby J